Mi eterno agradecimiento y admiración absoluta a quienes en silencio combatieron en el frente dejándolo todo, todo, y ofreciendo su vida por una causa, por su patria y por su pueblo, en los confines de la tierra, en los confines de la tierra, permítanme la gloria, la gloria es para esas almas. Gracias por ver el video.